¿Qué tal? Disney Nature estrena Nacidos en China. Nacidos en China, la verdad, es un documental que... Pues hay polémica por ahí porque hay quien dice que los animales no se deben humanizar. Ah, son de los pandas. Pero la forma... Es que no es de pandas nada más. La forma en que nos lo va a relatar es de una manera muy bonita. ¿Por qué? Porque llega y sí, nos va a presentar a una mamá oso panda. Que tiene a su bebé y que todo el tiempo, pues, la pequeña quiere descubrir, ¿no? Los pandas son muy tiernos, además. Hacen ruiditos muy curiosos. ¡Cuidado! Y... Y gritaste en la película. ¡Ay, no, bueno! Esos hacen sonidos... Yo quiero confesar que pasó algo curioso. Yo me senté con una amiga, que también es así como yo, que le gusta lo kawaii. Entonces las dos estábamos así de... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mira, qué lindo! O sea, estábamos muy emocionadas toda la película. ¿No? Entonces, esta mamá oso panda, todo el tiempo el narrador nos va diciendo... Y vean, ¿no? O sea, vean cómo esta mamá quiere sobreproteger a su hija, pero ella no se da por vencida. E intenta trepar el árbol. Y entonces, va siendo muy ameno... No, no, no... No sé si me gustan estos así narrados. Sí, como diciendo... ¿Sabes qué pasa? Mira, ahí va la panda. La mamá panda está curada. Sí, porque eso te hace sentir como si fueras tonto. ¿Sabes qué pasa? Que es para llegar a un público que no está acostumbrado a ver documentales. O sea, al público que no ve documentales casi le va a encantar. Y va a decir, ay, mira, fui con mi hijo a ver los ositos y ahora sabemos todo de los ositos. Qué horrible que digas eso. ¿No? Pero te aseguro a que vas a escuchar esos comentarios. ¿No? También tenemos a un leopardo de las nieves. Porque me gustan los documentales y me gustan también los documentales. Los osos panda. De naturaleza. Me gustan los osos panda. Yo creo que soy un oso panda. Que tú eres un oso panda. Sí. Es que me he hecho así. 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 Es que me he hecho así, pero ya... Ya no me levanta, ¿no? ¿Ya has visto cómo un panda así se... Como se tira así. Se tira, entonces así me tiro y... Y ya nadie se levanta. Cuando tengo unas copas encima. Y me convierte en el leopardo. No, y aparte... Es que no solo hay esos panda. También hay un leopardo de las nieves que es una especie que casi no se ve. Y se ve como esa... Esa mamá leopardo. Ajá. Y por proteger a sus hijos se enfrenta a todo tipo de peligros, ¿no? Desde otros leopardos, desde enfrentarse a bisontes... Me imagino que las escenas y la fotografía es fantástica. La fotografía es increíble. O sea, porque además se fueron hasta zonas que eran inexploradas de China, ¿no? Cosa que no se había hecho antes y que Disney cuenta con toda esa infraestructura. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, pudieron explorar el mundo de los monos dorados. Y además hay algo muy padre que al final te pone como una partecita del proceso de grabación. Y hay un carnalógrafo muy chistoso en el que se detienen. En el que dice... En media hora va a cambiar el clima. Bueno, ya pasó una hora y ahora está nevando. Voy a esperar otra media hora, ¿no? Y dice, ya van dos horas y espero que pronto ya salga el sol porque esto ya se está congelando. ¿Y tú cómo lo hiciste? Y yo así como... ¡Ah! No, yo me reí. Ah, bueno. No, yo me reí. No, yo me reí.